Retomamos lo que les planteábamos como nuestro tema del día, el consumo de los distintos tipos de carne. Mencionábamos que el aumento del precio de la carne vacuna en realidad no fue tanto como si ocurrió con la carne de pollo y la de cerdo. Ya les contamos qué pasó en las carnicerías de la región. Bueno, la mayoría de los comerciantes coinciden en que esto es así. Pero, ¿qué pasó con la gente? ¿La gente cambia el consumo? ¿Deja de consumir carne cuando aumenta el precio de la carne y pasa a consumir otros tipos de carne como cerdo y pollo? Y ahora, ¿deja de consumir cerdo y pollo para volver a consumir carne? Salimos a preguntárselo. Hay un estudio que se conocía recientemente que indica que aumentó en este último tiempo más la carne de pollo y la carne de cerdo sobre la carne vacuna. ¿Ustedes qué opinan? ¿Notan este incremento cuando van a comprar? Sí, la carne de pollo subió bastante. Pero la carne de... Subió todo. Todo subió, mi amor. Todo. No se puede ya vivir así. Ya no se ve. Un jubilado tiene que medirse tanto. Pero es muchísimo, muchísimo. Y así como vamos, me parece que vamos todos medio muertos. Gracias a Dios no. Gracias a Dios no. Pero veo familias que pasan mal. ¿Qué elige consumir carne de pollo? Cerdo o pollo. ¿Por qué? Porque es más sano y es más barato aparte. ¿Usted nota que es más económico? Sí, más económico. Muy bien. ¿Y el pollo, por ejemplo, nota que aumentó mucho en estas últimas semanas? Sí, también. Pero bueno, mucho menos que la carne. Claro. ¿Y los cortes que eligen lo que es carne vacuna, qué cortes prefieren? Para hacer milanesas, bifes, todo eso. ¿Los cortes más económicos? Más económicos. Y todos los días, de mil pesos para arriba. Así es, el supermercado menos 10. Y bueno, hay que comprar porque hay que comer. ¿Usted qué prioriza? ¿La carne vacuna, la carne de pollo? La carne vacuna me gusta también, pero como una vez por semana. Pero bueno, todos los días aumentan las cosas. Y ahora hemos ido otra vez, hemos visto ya que han aumentado las frutas, la leche. ¿Con respecto a la carne de cerdo y de pollo, ¿nota este incremento? También, también, sí. También hemos comprado todo, todo, señorita. Todo, todo. Todo aumenta, todo. Todo aumenta. Hoy día va a un precio, mañana va a comprar hasta otro precio. Sí, sí, sí. Y dicen, no aumenta. Todo aumenta, es mentira que no aumenta. ¿De esta situación ustedes eligen consumir carne vacuna, carne de pollo, bambarilla? Más verduras, más verduras, porque es lo que está más barato. Porque la carne ya no se puede comer carne. ¿Quién lo va a notar? Todos los días la suba. Todos los días sube todo, así que ya ni nos llama la atención ni nos asusta, ¿viste? Claro. ¿Y usted qué prioriza? ¿Qué elige comer cuando come carne? ¿Carne de cerdo, de pollo, carne vacuna? Para las personas que tenemos poco gasto, o sea que vivimos, no somos una familia numerosa, todavía podemos seguir comiendo, pero para personas que es familia numerosa, y que tienen muchos chicos, es una tristeza que tienen que comer lo que les sale más barato. Bueno, hasta acá las cifras que les comentábamos. Los aumentos, la palabra de los carniceros, quienes comercializan los distintos tipos de carne, y la palabra de la gente para conocer cómo cambió su consumo. Pero ahora estamos en comunicación con Miguel Schiaritti, presidente de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados, a quien saludamos y agradecemos por este contacto. Miguel, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Noel? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Bueno, reflejando estos incrementos, ustedes tienen sus propios números, ¿no? Sus propias estadísticas. ¿Dan cuenta de esto? Damos cuenta de esto todos los meses, sin ninguna duda, y la carne vino aumentando fuertemente al mismo nivel de la inflación hasta el mes de mayo. En junio, julio, la carne no aumentó. Hay una sequía muy fuerte en el país que obliga a los productores a vender la hacienda antes, porque no tienen campo para alimentarlas. En junio, julio y agosto la carne aumentó cero, prácticamente cero, uno, cero, tres, o algún corte subía o bajaba. Y en septiembre ya la modificación del precio fue en la mitad de la inflación, el 3% promedio en todos los cortes. Lo que sí ponemos en evidencia es que, a pesar de los aumentos del pollo de la última época, con el valor de un kilo de carne vacuna, se consumen o se compran tres kilos de pollo entero. Entonces, cuando el bolsillo está flaco, es el bolsillo el que decide, y entonces aumentó mucho el consumo de pollo. Ahora, aumentó mucho el consumo de cerdo, aunque en los últimos tres meses, producto del cierre de las importaciones de carne de cerdo desde Brasil, el cerdo también aumentó por encima de la inflación. Y entonces, bueno, precio por precio, antes se compraban dos kilos de cerdo con un kilo de pollo, hoy se compra prácticamente lo mismo de pollo que de cerdo. Claro, y la gente, por supuesto, que va buscando cambiar su consumo de acuerdo al bolsillo. Miguel, pero ¿qué pasa con la comercialización de la carne en general, tanto en lo que es mercado interno como externo? ¿Cómo influyen estos factores a la hora de comercializar la carne en los distintos mercados? Bueno, la carne se comercializa de manera normal, se sigue comercializando de manera normal, cuesta mucho vender en el mercado interno, la demanda interna está muy deprimida, con una oferta que viene abundante. ¿A qué se debe esto? A la demanda deprimida, se debe a que el salario viene perdiendo valor desde el 2019, de manera muy importante. Nosotros, en el último informe económico, ponemos un gráfico donde mostramos que desde diciembre del 2019 a hoy, el consumo de carne cayó el 7.6%. Claro. Pero no solo el consumo de carne cayó, cayó el consumo de todos los productos. Este, se ve las ventas en supermercados, que ahora aparecen creciendo, pero aparecen creciendo porque se comparan con los dos años en que estuvo cerrado, prácticamente cerrado por la pandemia. Claro. ¿Y qué pasa con las exportaciones, Miguel? Las exportaciones cayeron, gracias al cierre parcial de exportaciones, que lo único que hacen es perjudicar a los productores por un lado y a los consumidores por el otro, porque al achicarse las exportaciones, se achican la cantidad de cortes que no se exportan, de animales de exportación, pero cortes que no se exportan, y entonces hay menos carne en oferta. Miguel, la última y como para ir concluyendo este tema, bueno, falta muy poquito para el fin de año, ¿cómo ven la perspectiva para lo que queda del año en cuanto al consumo de carne? Lo que nosotros, en realidad hacer una estimación de que va a pasar de acá a las fiestas es difícil, porque no manejamos el tiempo, cuando digo el tiempo me refiero al agua, el país tiene una seca muy extendida y muy prolongada, en algunas zonas hace seis meses que no llueve, zonas netamente ganaderas como la pampa, y entonces es muy difícil. Si llueve, seguramente va a haber retención y los precios van a aumentar de manera muy significativa, porque, insisto, hace tres meses que el precio de los animales no se modifica, el aumento del último mes no tiene que ver con aumento del precio del animal en pie, sino tiene que ver con el aumento de costos de distribución, combustible, alquileres, energía, porque a mucha gente no les llegó el aumento de la luz, pero a las industrias y a los comercios sí, y eso aumenta los costos de transacción. Exacto. Miguel, le agradecemos muchísimo este análisis y este contacto a esta hora de la mañana, ha sido muy amable, que tenga buen día. Chao, buen día.